hola gente cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo les traigo un nuevo código de banana yetz que salió hace unos días atrás y resulta que es de un nuevo mapa que se va a filtrar el 22 de enero hoy es 18 falta muy poco que por acá les voy a dejar una imagen de lo que se filtró de ese mapa nuevo la verdad que se ve muy bueno y muy aterrador porque da miedo y bueno ahora sí vamos a entrar al juego que nos va a dar monedas gratis pero antes quiero que deje su like que me ayuda muchísimo se suscriban si no lo están y activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis vídeos y ahora sí vamos a entrar al juego y les voy a decir el código bueno ya acabo de entrar al juego de banana y ahora vamos a poner el código para esto debemos ir a la parte del pajarito de twitter donde dice codes apretamos acá y acá donde tenemos que poner el código y el código es este que es nueve map el código de nueve map todo en mayúsculas que es el mapa que se va a filtrar el 22 de enero que va a salir así que bueno falta muy poquito y yo ya quiero ir a ver cómo es ese mapa la verdad que se ve muy bueno y bueno este código nos va a dar un total de 100 monedas así que van poner redden y como pueden ver ya hemos cajeado las 100 monedas y con estas monedas nos podremos comprar skin y demás cosas en banana y así que bueno gente este ha sido el vídeo de hoy de este código que nos da moneditas gratis así que no se lo pierdan y vaya rápido a cajearlo que se lo voy a dejar el juego en la descripción de este vídeo por si quieren entrar y quieren poner el código que les dije ahora no olviden dejar su like si les gustó este código y suscribirse para más y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chau